¡Jazz Caliente! ¡Jazz Caliente! como ya les había dicho y les adelanto ya que Jazz Caliente está preparando para el próximo mes de septiembre en la última audición como lo hacemos para todos ustedes el cumpleaños de Jazz Caliente ya ha transcurrido un año en esta casa les adelanto como siempre hago pienso solicitar de las autoridades que me han apoyado de cualquier forma una hora más y voy a pedir a todos los conjuntos que vengan aquellos que desde el comienzo estuvieron con nosotros Creo el Jazz Ban Delta Jazz Ban Swin 39 el coro de Cacho Jurado de Cielos Aleluya Folk Singers y logré lo que quería la presentación de otra vez la reagrupada porteña Jazz Ban Sí, ya sé ustedes están esperando que empiecen a tocar los muchachos de la Creol pero me entregaron un papelito y ustedes saben como soy yo antes que nada soy padre tengo cinco hijos nada más como para ir tirando entonces todas estas cosas me llegan mucho considero que los niños es lo más maravilloso que hay en la vida y venir a escuchar Jazz a apoyar este movimiento el día del cumpleaños cuando se tienen diez años con los papás llamarse Susana y ser de Hurlingham bien merece ¿cómo era eso de vos Susana? para vos Susanita y el aplauso de todos como ven no le hago los homenajes a mis hijos solamente ojo y ahora sí creo el Jazz Ban y que sea lo que Dios quiere y las interpretaciones de este grupo de muchachos que tanto hacen por nuestro Jazz y que son otra de las columnas que tenemos para ir reagrupando este movimiento todo de mí de Siemens y Marx marca el debut en Jazz Caliente de la Creo Jazz Caliente que tiene un nivel para ir a la escuela y que la gente le hace con la educación que la gente que no es o no es llaman que no es con la educación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!